En el año 2029 abrieron el proyecto llamado Eagle Mind, donde lograron almacenar la memoria y conciencia de las personas fallecidas. El tiempo, dicen que todo lo cura, también nos aleja de lo que más queremos. Nadie tiene la oportunidad de volver atrás, para decir a su último dios, para dar ese último abrazo, o para sentir ese último beso. En este caso, trajeron de vuelta a Ariel. Solo, para que vuelva a hacer lo que mejor sabe hacer. Música buena para días malos.